Gracias. Rubi o Rubi, jaanen meh bobi, dil ki maten chedde. Rubi o Rubi, jaanen meh bobi, dil ki maten chedde. Aap na karin kizan, kyunke hem tummeh pyaar, Rubi o Rubi, jaanen meh bobi, dil ki maten chedde. Aap na karin kizan, kyunke hem, dil ki maten chedde. Aap na karin kizan, kyunke hem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!